Camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad Vamos, levántate, levántate Cuba Levántate Cuba Vamos, levántate, levántate Cuba Vamos, levántate, levántate Cuba Levántate Cuba Levántate Cuba Levántate Cuba Vamos, levántate ¡Levántate! Administradora del grupo que en la red social Facebook reafirma que no son desertores, sino cubanos libres. Converso con ella vía Skype desde Tampa, aquí en la Florida. Muy buenos días, Nora, y muchísimas gracias por la oportunidad de darnos a conocer tu historia. Cuéntanos. Pues, hola, mi nombre es Nora Salvias, soy médico cubano, gradué en el 2011, y también tengo la prohibición de abrazar a mi familia por largos ocho años. Entiendo tu historia perfectamente, son muchos, Nora, pero quiero que me cuentes por qué y cómo surge este grupo, cómo formar más parte de No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres. Este grupo surge a raíz de las declaraciones que da el canciller Rodríguez, donde determina que varios cubanos pueden regresar a la isla, y por supuesto, de este grupo que no puede regresar, se encuentran los que abandonaron misión y que son clasificados como desertores y traidores a la patria, según ellos. A raíz de esto, pues, surge nuestro grupo con la necesidad de unirnos, de reclamar nuestro derecho, surge bajo el nombre de No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres. Y actualmente, pues, habemos agrupado alrededor de 13.000 profesionales de la salud, del deporte, y también cubanos que se han solidarizado con nuestra causa, sin importar que no hayan estado en misión y que no tengan la prohibición de viajar a Cuba actualmente. Nora, ¿qué sientes cuando conoces otras historias y casos de cubanos, al igual que la tuya, que no han podido abrazar a sus familiares? ¿Nos compartes algunas de estas historias que te hayan impactado? Sí, la realidad que nos toca vivir a muchos es bastante dura, pero principalmente a más duro les ha tocado a quienes han perdido familiar. De hecho, en nuestro grupo hay varias personas que han perdido a sus padres, principalmente a madres, como por ejemplo tenemos a la doctora Milagro, ella perdió a su madre hace menos de un mes. Charly Naranjo perdió a su abuelito, es como su padre. Muchos de nosotros han perdido tíos, como en mi caso. Tenemos a miembros como Carlos Durades, que tiene a sus dos hermanas diagnosticadas de cáncer. Tenemos a Yunavi, que tenía a su mamá enferma, digamos que con un diagnóstico bastante desfavorable. Viajó hacia Cuba y estando en el aeropuerto fue regresada con una carta de deportación. Realmente es bastante duro, porque hay niños pequeños que no han podido ni siquiera abrazar a sus padres en años, como es el caso de Pelvin y An, que tienen a sus padres y Hortán y Aymara. Hay hace años que no pueden verlos. Son niños que actualmente están bajo el cuidado de su abuela. Y no entienden de leyes, no entienden el por qué sus padres no pueden abrazar. Sus padres no son criminales. Sus padres simplemente viajaron a otro país para darle un futuro mejor. Nora, y hablando de leyes, ¿tú crees que las autoridades castristas en Cuba tomen conciencia y que hay algún cambio ahora precisamente con la supuesta modificación de la Constitución? ¿Ustedes esperan algún cambio con esa injusta ley? Bueno, realmente el esperar es algo que yo no puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurarle a todos es que nosotros vamos a pronunciarnos. Nosotros vamos a dejar bien claro las injusticias a las que somos expuestas hoy en día. Vamos a hacer nuestros reclamos de una manera clara y directa, exigiendo que se respeten nuestros derechos, nuestro derecho de regresar a la isla, de estar en familia. Así que nosotros sí vamos a participar en esto y de verdad deseáramos que en Cuba se respetaran los derechos de todos los cubanos y esperamos cambios positivos, los cuales yo no puedo asegurar. Para nada. Pero sé que tuvieron ayer una reunión muy importante. Cuéntanos cuáles fueron las expectativas y los objetivos de esta reunión y si se cumplieron. ¿Cómo se sintieron? Queremos hacer de este miren una oportunidad para conocernos, para trazar estrategias de lucha, para abordar un poco más sobre el proceso legal en el cual nuestro grupo ha optado como reto. Para eso tenemos una campaña actualmente en sitio web, en todas las plataformas digitales, donde estamos tratando de hacer una recaudación de fondos para así poder tener representación legal. Este meeting forma parte de esto, o sea, tratar de reunirnos, abordar más, digamos que fortalecer nuestra campaña para que sea visible a todas las personas a nivel internacional y lograr así el apoyo que necesitamos para hacerle frente a las injusticias que hoy por hoy está cometiendo el gobierno cubano contra miles de cubanos, que son tildados de traidores, de destertores, sin haber sido militares y sin deberle ningún tipo de, digamos, de formalidad a un gobierno. Nora, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo y dar a conocer al mundo cómo sufren cubanos como tú, cubanos como todos, que son víctimas de las abusivas leyes del sistema castrista. Esto es algo que nos toca a todos el corazón, obviamente, y siempre tienes las puertas abiertas aquí en Levántate Cuba. Yo te voy a ser bien sincera. El miedo a hablar es algo que nos han infundado desde que éramos pequeños. Es algo que genéticamente, que todos nacemos así en Cuba, parece un chip que tenemos instalado. Pero el miedo hay que romperlo, porque el miedo a la represalia, para mí no significa absolutamente nada cuando lo comparo con el miedo a perder a mi abuela y no haber luchado por ella. Entonces, es importante que todo el mundo hace su voz sin miedo a ninguno que declare, que denuncie. Que el mundo entero sepa las injusticias que comete el gobierno cubano contra nosotros mismos, contra los cubanos. Es importante la unidad, más que nada, que luchamos codo a codo para poder lograr que por fin nuestros derechos sean respetados. Y no solo el de nosotros, no solo el de mi grupo, sino el de todos los cubanos. Y para eso todos debemos unirnos y luchar. Y es muy importante ese mensaje que llega a todos los cubanos y a todos los profesionales, tanto los que se reunieron ayer como los que están en cualquier parte del mundo y estén pasando por una situación similar. Nora, muchísimas gracias por habernos compartido esta mañana todo lo que sienten ustedes y la necesidad de apoyo tan grande para que cambie esa ley abusiva que perjudica a los cubanos y sobre todo a la familia cubana que la tiene segregada y les proviven durante ocho años y les imponen este castigo de que no pueden abrazar a sus familiares porque precisamente el régimen considera que son desertores. Ustedes mantienen el mensaje de que no son desertores, sino cubanos libres. Y a propósito, uno de los profesionales de la salud, Michael Reyes, realizó un video musical con el mensaje de que ellos no son desertores, sino cubanos libres. Yo no soy ninguna desertora. Estaba con nuestros hermanos asesinados en Venezuela por aquellos que no pudieron ni terminar su carrera víctimas de una política que viola derechos humanos que usa de exportación a los doctores cubanos como soldados sin armas apostados en la trinchera con sangre cubana en las calles, en los cerros y en las favelas violando principios éticos, dialécticos y morales haciendo campaña política para el gobierno de Chávez. Las críticas van y vienen como lluvia que nunca escampa eso es porque ninguno de ellos se tuvo que asociar a Lampa no para hacer negocios ni para obtener ganancias sino para que nos hubieran protección durante la estancia cortas hacia la distancia entre la tranquilidad y el miedo era mejor no escuchar, no hablar y hacerse el ciego yo vi morir con patriotas víctimas de atragos y asaltos y para la familia en Cuba el diagnóstico era un infarto no comparto ni reparto ninguna mentira piadosa para los que creen que en las misiones todo es color de rosas en Cuba es misión barra dentro en Venezuela misión peligrosa yo ya nos cansamos de tus abusos y medidas arbitrarias con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria quiero ver que vas a hacer cuando un pueblo se levanta artillería de intelecto ejército de batas blancas nos cansamos de tus abusos y medidas arbitrarias con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria se te trancó el dominó porque esto es otro calibre no somos desertores somos cubanos libres y son cubanos libres claro que si hay que reclamarlo y dejarlo saber en cualquier parte del mundo vamos a hacer una pausa y en instantes voy a estar conversando precisamente con un médico cubano que tiene la libertad de ejercer en este país el doctor Alberto Domínguez para hablarnos cuán peligroso o beneficioso resulta automedicarse lo vamos a hacer